Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar ¡Vamos! 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 ¡Inrica! ¡Gracias! ¡Vamos! Un aplauso para Alejandro Un aplauso para este payaso tan simpático Y tenemos, tenemos también animales, tenemos animales blanco y negro Ah, que ha llegado la Barbie, me dicen, me comunican que ha llegado la Barbie ¿Recordáis? Fijaos, un poquito de música para ella Martina, ¿cómo estás, guapa? Saluda al público Baila un poquito, baila un poquito, que te vean el traje ¡Ahí, orden! ¿Habéis visto qué Barbie más guapa? Es Martina Gallardo Arroyo ¡Un aplauso! Martina, baila bien Dile adiós al público ¡Adiós! Una vueltacita ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Un aplauso! Y ahora sí tenemos a ese animal blanco y negro que es un oso panda ¡Vamos por aquí! Que es Iván Cabeza Moreno ¡Iván! ¿Te gustan mucho los ojos panda? Hoy es un poquito corto, dile algo, baila delante de ellos Que le gusta bailar a la gente ¿No ve cómo se ponen de contentos? Baila un poquito ¡Música! ¡Ahí está! ¡Con su colita y todo! ¡Lo veis! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Y dile adiós a todos! Y el amor me la quiero Cuando tu camina repito Como a ti Que México conmigo me suelo Y el caribe es como tú y yo Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El sabor se cuela Lo que estoy A ver los dos mil latidos Bueno A ver si tenemos aquí Pues a ver si nos gusta también Me gusta tu color Me guste el color Y como me hace sentir Me gusta tu boquillita Esa llave rosita Y como me haces conmigo Pono, venga un selfie por ahí Ahí Bueno, tenemos también Un explorador Un explorador con un dinosaurio ¿Dónde está por ahí? A ver, Alberto Campano Villalba ¿Está por aquí? No lo veo ¿Alguno veis por ahí? ¿Un dinosaurio? Bueno, continuamos con Jul Manuel Sánchez Mariscal Manuel Sánchez Mariscal ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! No, ese no es Que no es Uy, menos más Uf, qué susto Uf, no me mire así ¿Está por ahí? Manuel Sánchez Mariscal Por ahí Ya va apareciendo Aquí viene Uy, uy, uy Creo que se ha puesto un poquito verde No sé por qué ¿Hulera verde? No, no Un poquito de música sí, ¿verdad? Claro que sí Un poquito de música Mientras que entras ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Cómo te llamas tú? Manuel A ver, ¿cómo te llamas? Manuel Dile algo a esta gente Que están aquí delante de nuestra Hola Más fuerte Hola ¿A ti te gusta Jul? Sí Muy bien Pues venga Enséñale Cómo te has hecho el disfraz aquí Cómo estás tú disfrazado Mirad, fijaos ¿Cómo haces Jul en la película? A ver, un poquito de música Tú bailas Venga, baila Con esta gente Que ellos te ayudan Venga, vamos a bailar Todo el mundo Todos Ahí está Venga Fijaos cómo está Por delante Por detrás Por detrás está muy verde ¿Nos vamos? Un aplauso Un aplauso Para Manuel Y ahora tenemos a otro Jul Este sí que me ha escuchado a mí No sé por qué Uy A ver si os dais cuenta el motivo Porque a mí me da tanto miedo Cuidado Que viene Jul Rafael Balbuena Alcón Madre mía Hazle algo a ellos Venga Coge con tu puño Hazle algo Le vas a decirlo al público Oh No dice nada Absolutamente nada Pero sí va a bailar ¿A que sí? Bailamos Venga, vamos Baila Baila Ya Pero tenemos también otro bichito Un bichito que cuando te pica no me vea Tenemos a una abeja Que se llama Beatriz Balbuena Alcón Uy, qué pequeñita es Mirad, mirad cómo llega Volando Es Beatriz Hola Hola Beatriz Dile hola Mira Fijaos cómo echa Por delante Y por detrás Mira qué chulo Un aplauso Animarlo Ahí está Muy bien Muy bien Qué guapa está Con su disfraz Ahí está Adiós Todos estamos contentos ¿Verdad? Muy contentos de esta noche tan especial de carnaval Ahí todo el mundo bailando Todo el mundo disfrutando Es carnaval Hoy sábado 19 de febrero de 2022 Y tenemos a Popi A Popi Por aquí está Popi Lola Sánchez Mariscal Está por aquí A ver Tiene que venir con la madre Porque nos quiere Porque nos quiere Porque nos quiere Gente Nos quiere En la discoteca ¡Hala! Que se vaya Agua para la cerca Por el mundo en patina En la discoteca Muy bien Uy Nos quiere Que la quiero No sé por qué Pero tenéis una cara Un tanto extraña Hoy Muy bien Popi Muchas gracias Popi Y a tu madre Por supuesto Y ahora tenemos a Paula Reyes Pizarra Que es la novia Yoke Está por aquí Estamos con los pequeñitos Con el concurso De los niños pequeños De edad Descomprendida Entre 2017 Y 2022 Vamos a ir a Paula Reyes Pizarra Nos de Joke ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Cineo! ¡Cineo ahora el público! ¡Hola! ¡Vale un poquito! ¡Vamos a bailar! ¡Paula! ¡Venga! 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 ¡Estamos buenas! ¡Muy bien! ¡Saludos al público! ¡Di ahora aquí! Con la mano ¡Adiós! ¡Adiós! Paula se va, por aquí, por aquí Paula, por aquí Muchas gracias Paula por haber estado esta noche con nosotros Y tenemos a una mini A Carlota Velázquez Bueno, deciros que lo de la novia y yo que hemos visto ahí algo hecho En algunas fotitos de que la han elaborado Carlota, vamos allá Hola Carlota, dile ahora a la gente Hola ¿A ti te gusta mucho la mini? Sí Pues dile cómo bailas tú, cómo estás ahora con la mini ¿Bailamos un poco? Música, maestro Música Me baila guapana seca, como una espantilla en la discoteca Música Música ¡Nota! ¡Un aplauso! Música Música ¿Sofía del Valle? ¡Guau! Pues sí que es un arco iris. ¿Tú te llamas cómo? ¡Sofía! ¿Y tú qué le dices a esta gente que están aquí viéndonos? ¡Hola! Un poquito de música, que se queda cortado, que aquí hay mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. ¡Venga, baila, Sofía! ¡Vamos! ¡Que yo sé que tú te gustas bailar! ¡Que yo sé bien el año pasado! ¡Existo! ¡Venga! ¡Ahí, venga, ayúdame un poco! ¡Animada, Sofía! ¡Venga, Sofía, da una vueltecita, que te vea todo el mundo! ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios! ¡Adiós, público! ¡Que el payaso de arco iris se va a otro lugar! ¡Para dar todas sus luces y todos sus colores! ¡Pero mientras se queda aquí un diablito! ¡Un diablito! ¡Adiós! ¡Cuernos! ¡Guau! ¡Que le gusta bailar, baila un poquito! ¡Adiós! ¡Que rápido se ha ido el diaguito! ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios a todos! ¡Dile a Dios! ¡Dile a todos! ¡Dile a todos! ¡Que el don nuestro ya se acabó! ¡Y es que me llevo el perdiente! ¡Namás no caliente! ¡Me llevo el sienta! ¡Que el don nuestro ya se acabó! ¡Bueno! ¡Y ahora tenemos un animalito! ¡Un animalito que le gusta mucho el agua! ¡Es una tortuga! ¡Y se llama Ilian Fernández Fernández! ¡A ver por donde anda! ¡Está por aquí! ¡Ah! ¡Me dice que está dormido! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Si ya luego se despierta! ¡Pues que se incorpore al concurso! ¡Y tenemos pues ya la última! ¡El último personaje! ¡El último disfraz! ¡De Abeja Maya! ¡Que es Gisela Moreno Mateos! ¡A ver Gisela! ¿Por donde está? ¿Donde está la Abeja Maya? ¡No la veo! ¿También se ha quedado dormida? ¿Se ha quedado dormida? ¡Pues lo mismo os digo! ¡Si se despierta! ¡Aunque sea última hora la incorpora ahí! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Daniela! ¡Estupendo! ¡Date una vuelta para que te vean! ¡Muy bien! ¡P了o, Flyster! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡La pita! ¡La pita! ¡La la la pita! ¡La la la! ¡Se transmitir! ¡La la la pita! ¡La la pita! Pues agradecemos a Manuel y a Daniela Lorena nos corta, ¿no? Es Lorena Y Manuel, ¡ah! Muy bien Pues les estaremos aquí Y les decimos adiós Muy bien, muchísimas gracias Por participar en este concurso De mi frase infantil Del grupo de los 1017 A los 1022 Bueno, que los pequeñitos Los pequeñitos Oliver y Antonio Por fin aparecieron Es que estaban en el mar nadando Y no encontraban el lugar Qué curioso, ¿eh? Claro, son unas tortugas Que les gusta A aventurarse por todos lados Y no había quien los pillara Por fin, por fin Alguien los pilló Y aquí tenemos a Oliver Y Antonio Muy bien, fijaos ¡Hala! La tortuga Lo hace todo en solo ¡Venga, Antonio, baila! ¡Guau! ¡Qué tortuga con más manchas! Igual que... Todo el público que tenemos aquí ¡Guau! ¡Das Luste! Pues sí que tienen marcha Igual que aquí el grupito Que tengo adelante ¡Mucha marcha! ¡Guau! ¡Muchísima! ¡Guau! 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 Ángela Benítez Ramírez Y nos acercando Todos los individuales y en grupo Nacidos entre 2010 y 2016 Y acercaros a la escalera Adrián De Juego de Calamar Vamos Adrián, un poquito de música Date una vuelta y que te vean Venga, haz algo Un poquito de movimiento Solcita Bueno, muy bien Adrián Asómate por aquí, Adrián, perdón Aquí, aquí, aquí Adrián, aquí La domadora del circo está por aquí o no A ver, la domadora del circo No Y Joker Martín Bellino Borrego Está por aquí Joker, el personaje de la película de Batman Aquí está, aquí está Muy bien Dónde una vuelta Vueltecita Martín, una vuelta que te vean todo ¿Cómo te la has hecho? ¿Y eso qué? ¿Te la han hecho? ¿Quién se la ha hecho? Mi madre Ah, que se la ha hecho tu madre ¿Cómo te la ha hecho tu madre? Consiendo Consiendo, consiendo también Pues muy bien No ha enseñado fotos Eso sí, no la han enseñado Pero la ha hecho tu madre Venga, vamos a la vueltecita Un poco de movimiento Milenio al público Solamente pienso en ti Y esperamos al astronauta Al astronauta Manuel Morejón Marchena Manuel Morejón Marchena Seguimos con el árbol Elena Álvarez Moreno Aquí viene Elena Álvarez Moreno Que nos ha enseñado la foto De cómo ha cogido Ha hecho este disfraz Vamos Elena Dile algo al público Hola ¿Cómo te la han hecho? Me la han hecho con tela y lana Muy bien Tela y lana y la hoja cogida Ahí, apuntadita Muy bien Un poquito de baile Y le digo adiós al público Ahí Elena, Elena Por aquí, por aquí Ángela Ángela La llamadora de circo Ángela Vente, Ángela Vente 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 Pero contigo Se la fue la mar Mira, mira cómo está Llorando y todo Porque no quiere salir La doma Con lo guapa que está Fijaos Un poquito Venga, no lo hacemos Sufrir más No lo hacemos Sufrir más Muy bien Muchas gracias Ángela Muy bien Muy bien Y la payasa Asesina Marisa Martín Moreno Guau Que está toda llena de sangre Hola Marisa ¿Qué haces? Hola ¿Tú qué haces? Así Con tanta sangre No sé No sabes Creo que has matado a alguien Pues baila un poquito Y que te vea bien el público Ahí Acompáñale un poco Un adiós al público Venga que tenemos a Batman esperando David Sánchez Hernández David Sánchez Hernández Aquí está Batman Muy bien Mirá Cómo está Hazle algo al público Que te vean bailar Que te vean cómo está Guau Batman Muy bien Una vuelta Con la capa y todo Dile el viejo al público Adiós Muchas gracias Un aplauso Votas aquí Y tenemos también a Frozen A Frozen Que es Blanca Fernández Crespo Aquí tenemos a Blanca Dile hola al público Hola Hola ¿Dónde está? Respondé Tenéis aquí Frozen Date una vuelta Que te veamos Cómo está Toda brillante Muy brillante Como si fuera de hielo Guau ¿Está fría? ¡Uh! ¡Qué fría está! Pues ven Nos ponemos por aquí Ahí está Baila un poquito Y decimos adiós Ahí Adiós Ponte por aquí Por aquí Que te van a dar Y después Tenemos a Harley A Harley King María del Valle ¿Cómo? Queen Queen De Queen Queen Es que ya ni veo Siquiera Uy ¿Tú quién eres? María María ¿Y tú de qué vienes? De Harley Queen Ah Queen Es que yo decía otra cosa Yo, yo Yo que ya no veo Estoy fatal ¿Tú ves? ¿Ves lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Gente ¿Y la gente cómo está? Bien ¿Pero está disfrazada o normal? Disfrazada ¿Qué es? Carnaval ¿Qué es lo que es? Pues vamos con la marcha del carnaval Venga María Da una vuertecita Y dile adiós al público Ahí que te vean bien Muy bien Bailando Y le damos paso Le damos paso A los descendientes De Irene Azual Azual González Vamos a ver Irene Azual González ¿Dónde estás? ¿Está por aquí? Guau Está, está A ver Irene ¿Tú de qué personaje vienes? De los descendientes Guau ¿Y qué es lo que hacen los descendientes? Pues Hacen aventuras Ahí también sale Maléfica Hay un montón de gente Guau ¿Qué de cosas? Pues dile al grupo Al público ¿Cómo bailas tú? ¿Y cómo le dices a Dios? Vea que te vean bien Por delante y por detrás Me bailo Muy bien Un aplauso Y ya nos queda el individual De 2010 De 2010-2016 Al Samurái Isaac Pernia Mateos Isaac Pernia Mateos Que viene de Samurái Que ya viene por aquí Ya viene por aquí Un poquito de música Para que ya Directamente ¿Qué es lo que hacen los Samuráis? ¿Estás serio? Dile hola al público Con las manos Hola Pues bien Aquí está el Samurái Último Disfraz individual Perdón De 2010-2016 Dile Dios Un aplauso Para él Pero nos vemos ¿Qué tal? Representando a Marlene De la estrella Venezuela Desde el ride Se acabó Y celebremos El recuerdo Que quedó Contra a mí La elección ¿Qué es lo que hace? Para el corazón pues tengo aquí que no me encuentro ya la vista la tengo perdida con las luces y demás pero ella misma se va a presentar quién eres tú alba alba que castillero flores alba castillero flores vienes de la época medieval de la época medieval pues venga que te vean por aquí un saludo un saludo con arte y por aquí por aquí ahí está y ya pasamos a los grupos los grupos de videojuegos que están en mazo de clases la royal si no me equivoco a ver hay algunos personajes quiénes son a ver la royal wow esto seguro que te lo has hecho tú no quien te lo ha hecho yo te lo has hecho y la corona seguro que te la has comprado donde te la has comprado la hemos hecho entre nosotros porque con mis amigos todos los amigos participan venir aquí un poquito más adelante que nos comen que el público nos comen bueno bueno pues hace algo el público y decirle adiós que por lo menos vea por delante y por detrás esos disfraces que traéis de ese videojuego ahí muy bien con marcha, marcha muy bien con arme un aplauso para ellos muchas gracias por participar y tenemos aquí al ratón al queso y la trampa el queso y ratón y la trampa que es Daniel y Manuel González Romero Daniel y Manuel González Romero que no me vea como han venido por todo el pasacalle ahí con la trampa quizá no me vea lo que le tendría que doler el radillo al ratón aquí nos han enseñado las fotos de cómo han ido elaborando poco a poco y ahí está la trampa y ahí está la trampa que el ratón no sale ni a las de tres madre mía con el queso incluido porque si no el ratón no cae eh madre mía muy bien muy bien un más poquito ahí ponedos de lado que os vean como estáis de chulo ahí muy bien en ese ratón que quería comerse al queso y me ha quedado con las ganas muchas gracias han estado por todo el pasacalle que yo lo he dicho y digo vaya tela el pobre ratón nada que no come que no come y luego por otro lado hay algunas que llevaban unas flores porque iban de macetas están Isabel, Manuel, Marina, Alejandra, Paula y Daniela en la maceta y el jardinero por supuesto porque existen las macetas y nadie lo riega las pobres se mueren y ahí están las macetas wow madre mía como las riegan muy bien para que sobrevivan porque si no las flores se mueren las plantas se marchitan pero estas plantas se marchitan en este carnaval del coronil de 2022 van a estar con mucha marcha durante toda la noche y seguro que mañana también tendrá para mucho muchas gracias a Isabel, Manuel, Marina y Alejandra, Paula y Daniela muchísimas gracias ahí pues pasar por el rincón y tenemos algún grupo que es de la época medieval ah perdón este era el que hemos presentado ahora que yo no lo encontraba y están los superhéroes que están Lucía, Sergio, Pepe, Dylan, Triana, Álvaro, Alejandro y Óscares pero no debe haberme dejado ninguno detrás los superhéroes y van llegando y van llegando o no o están haciendo el bien por ahí por el coronil por alguno de los rincones del coronil los superhéroes los quedan por ver vienen por ahí vienen, vienen ¿están todos? ¿están todos? ¿están Lucía, Sergio, Pepe, Dylan, Triana, Álvaro, Alejandro y Óscares? pues creo, creo que sí ahora tienes que entrar bailando que te veo cara de pijín ¿es superman? te van colocando la escalera ahí para entrar todos juntos aquí viene ¿quién viene? ¿tú cómo te llamas? Álvaro Álvaro, mira la gente que hay por aquí mira para allá ¿y tú cómo te llamas? ven, ven te quedes allá por aquí vamos allá wow falta que algunos pero que es verdad que ya se hace de noche y algunos quieren ya cenar un poquito de música y ahí están saludando al público muy bien ¿quieren bailar? ahí ahí cómo se la mata muy bien este es el últimoậy un aparato me va y agua para la vaca tomo una bandilla en la discoteca Y un poquito de movimiento para la gente, para que se vayan preparando para el concurso de disfraces de adultos. Vamos con ella, música maestro. Venimos por aquí. Vamos a empezar por los pequeñitos, porque ya se están durmiendo. Y vamos a empezar a dar el individual de 2017-2022, que es la tortuga marina. Por favor, que se acerquen. Pueden ir subiendo, por favor. A ver, antes subió con una persona, ahora sube con otra. Este niño, no me vea, la han quitado porque hace fresquito. Se la han quitado. Tenían que haberle puesto, por lo menos, que nos traiga la tortuga también, el caparazón. Por favor, que vean cuál era. Es que si no, no se conoce. Ahí está. Que vaya llegando la tortuga también. Ahí. Colocado. Muy bien. Kiria Fernández Fernández ha ganado el premio individual de 2017-2022. Le hacemos entrega del diploma y los 25 euros de premio. Muchísimas gracias por participar y enhorabuena, como no. Pero el premio continúa ahora con el grupo y resulta que va también de agua y también de tortuga. Las tortugas, que son grupo, que es Oliver y... A ver, a ver. ¿Están por aquí las otras tortugas? Por favor, que se acerquen. De 2017-2022. Vienen por aquí. Ellos también. Ellos las traen incorporadas todavía. Se van acercando. ¿Pueden acercarse, por favor? Pasa por aquí. Uno por otro y otro por otro. No, por otro. Venga, por aquí, por aquí mismo. Ahí, muy bien. Le hacemos entrega. Antonio coge el diploma. El recordatorio. Cuidado, que te vas a caer. Y el premio de 75 euros. A ver, que por lo menos lo disfruten. Ahí está, para el momento. Y un aplauso para ellos. Enhorabuena, enhorabuena por los disfraces. Pasamos a la entrega del individual 2010-2016. ¿Veis que es el Joker? ¿Por dónde está el Joker? ¡Aquí está! Y los premios han llegado y no han llegado. ¡No hay premio para ti! ¡Ah, sí! Que llega el premio. El mejor disfraz individual. Aquí te hacemos entrega. Martín. Muy bien. Muy bien caracterizado. Y el premio de 25 euros. Un aplauso para Martín. Y también para su madre, que elaborará el disfraz. Y el grupo, el grupo de 2010-2016, que son las macetas. Por favor, que suba las macetas y el jardinero. ¿Aquí no le han dejado las macetas al lado? Os hacemos entrega del premio, el diploma. Ahí, para que quede constancia. Y lo recordáis por mucho tiempo. Y esperemos que os hagan una foto. Y muchísimas gracias por participar. Y que participéis mucho, muchos años más. Y damos las gracias por la participación a todos y a todas las niñas que han estado en este concurso. Y por supuesto a los padres, que también a los familiares que han aportado ese granito de arena para hacer los disfraces y montar lo que han montado. Y ahora continuamos con el concurso Disfraces de Adultos. Y empezamos con los individuales. Y el primer individual es alguien que no han dado para nada. No ha hecho nada en absoluto por todo el pasacalle. ¡La Veneno! ¿Es cierto? No ha hecho nada. José Manuel García González Espirulo, Espirulito. Vamos a ver, ¿ha hecho o no ha hecho? Cuando suba aquí, vamos a ver si lo recordáis y si nos hace algo. A ver, si llega o no llega. O está por ahí dando bandazos todavía. O echándose fotos, como se han hecho fotos con mucha gente. ¿Está o no está? ¡La Veneno! ¿No está todavía por aquí? Bueno, pues si está Michael Jackson. Joseph López. Joseph López. Michael Jackson, ¿está por aquí? O los individuales todavía. ¡Oh, oh! Sí, que aparece. Lo veo por aquí. Es un poco alto. ¡Guau! Que también ha hecho algo por ahí. Algo por ahí en el pasacalle. Que iba casi de los últimos. Y había que achucharlo. ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para adelante! Ahí está, Michael. ¿Tú quieres algo de acción para ti? ¿Quieres decirle algo al público? ¡Au! ¡Au! ¡Pues venga, vamos allá! ¡Uh! ¡Miradme! ¡Un aplauso para este mal quechazo! ¡Un aplauso! ¡Está la participante de la Veneno! ¡Todavía no ha llegado! ¡O con tiros ojos mientras corroce el grupo! ¡Tengo un día de papeles, eh! ¡Eh! Bueno, pues tenemos las Diosas del Invierno. Son trece participantes. Las Diosas del Invierno. Ya estamos en adultos como grupo. Nos han enseñado las fotos de cómo han elaborado el disfraz. Hay pequeños y grandes. Algunos pequeños iban metidos en el carro. Iban subidos en el carro porque estaban cansados, ¿verdad? Y los adultos han estado, por todos lados, luciendo estos colores blancos y azules. ¿Alguien quiere decir algo? ¡Uy! ¡Le ha dado susto! Bueno, pues luciros en el escenario para que os vean y a disfrutar. ¡Ocho! ¡Don! ¡Don! ¡E-B-B! Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Dale, maquina, pa' pillan donde esquina como rompe fina, crey, vende asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro es mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa, lo activa la guerrilla y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni bostilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Bostel, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activan los anormales y al que se repale bostel, dale. Me dice el mami que esta noche tu caigarete, dale papi que te suelta como gavete, ya dan casa, bostel y loco salvete, que se tiren que te suelta como gavete, hay un gafile que en la tarde pa' darte fete, que se alisten que te suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete. Le damos un aplauso a este grupo, ahí está, se han lucido, se han lucido. Y mientras pues les vamos dando paso a la loca de los gatos, podéis salir por el otro, aquí tenemos otra escalera para no obstruir. La de entrada. Le vamos dando a los pequeños unas pocas, como un poquito de chuchis para que les resulte dulce la noche. Decir que las diosas del invierno han demostrado que han hecho el disfraz, es un disfraz propio y han enseñado la foto, nos la han enseñado desde el momento uno. Tenemos a la loca de los gatos por aquí, por favor. La loca de los gatos, que no la veo, está ya, ahora, ahora veo a los gatos. Bueno, creo que tienen algo preparado porque están pidiendo la música. Y tienen preparado algo como entrada. A ver si nos dejan perplejas los gatos. Y la loca, y la loca. Y seguimos, y seguimos. Venga, y el baile. Ahí están preparándose. Tenemos la música. Esperamos un poco. Y ahora. Algo en especial va a suceder. Esta luz por obstantear. Grita en mi nombre. Esa luz me empieza a molestar. Mis pupilas brillan más. En la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí. Ya no sé ni te expliqué. La apariencia viene en el mar. Ay, 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 ay. Agua que me empuja a saltar. A vivir en libertad. En los tejados de esta gran ciudad. Ay, 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 ay. Agua que me empuja a saltar. Muy bien. Un aplauso para la loca y su gato. Un abrazo muy fuerte. ¡Estupendo! ¡Las tienen los gatos todos maítos! ¡Todos domados! Muchas gracias por la participación. ¿Y quieren algo? ¿Fotos? ¿No tenéis fotos? Nos han comentado que no había hecho fotos a la elaboración, pero todo es hecho. Que se tenga constancia. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso muy fuerte! Y ya le damos paso a la veneno que ha aparecido, la veneno de individual. ¡Dale! 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 ¡Para que se mueva la yale! ¡Pasíbalo a no amale! ¡Y al que se repale voces! ¡Dale! ¡Me dice pa' mi chica, no yo te caigaré! ¡La loca sigue con su locura! ¡Ojo! ¡En todo momento! ¡Por fin! ¡Pues ya tenemos a la veneno! ¡Vamos a ver! ¡Disfraj individual! A Vicky viene con todas sus galas. ¡AVicky! 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 ¡AVICK HERE! ¡AVicky! ¡AVicky! ¡AV Lily! ¡AVicky! ¡AVicky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias mi alma! ¡Gracias canalla! ¡Anda que va descalzo mi alma! Yo quería decir que yo soy de Adra que la que no es puta la Adra pero que también soy del coroní y yo quería dar la gracia la gracia por crear esta magia porque esto es magia y esta magia no hubiera sido posible sin Loli que es la costurera que me ha hecho este traje divino, que está ahí un aplauso para ella mi arma ¡Loli canalla! ¡Suba al escenario conmigo! ¡Sube mi arma! ¡Sube! ¡Pues claro que va a subir! ¡Pues claro que va a subir! ¡Digo que sube! ¡Pues claro que sube la Loli! ¡Ella! ha sido partícipe de esta magia y aparte y aparte esta cara sin operar me la ha hecho la Yasmina que me ha pintado como un portón cariño como un portón a sí mismo y yo quería dar las gracias a la Loli a la Yasmina y a todo el mundo por acoger el carnaval como la acogéis porque así se vive el carnaval divino ¡Gracias mi arma! aquí le doy el micro canalla le doy el micro anda cariño lo descarto ¡Un aplauso a Veneno! Ahí ha dado su explicación de quien ha elaborado el traje el maquillaje y bueno y quien ha puesto la esencia esencia José Manuel Pirulito bien pues nada después de este espectáculo continuamos con el grupo de Mickey Mouse a ver Mickey Mouse están preparados los grupos están por aquí o no? o continuamos con los siguientes el cocodrilo Dandy el cocodrilo Dandy ¿está o no está? parece que no pues seguimos con las maléficas las maléficas que dicen que no tienen foto pero también hay parte de su disfraz que lo han realizado ellas maléficas están por aquí después de haberlo visto también en el gran pasacalle ahí está ahí está muy bien ¿queréis decir algo? yo quiero decir que se anime la gente a disfrazarse que este año nos ofreció todo eh así que animarse ¡animarse! ¡animarse! esta parte es carnaval claro y en el carnaval hay que ponerle un punto de alegría y un punto de humor y un punto de desenfado muy bien un aplauso para las maléficas muchísimas gracias y suben y suben las reinas de las medusas o la reina medusa perdón la reina medusa aunque son muchas medusas están por aquí aparecen y ellas se han elaborado el disfraz han comprado esa serpiente la han pintado en color dorado y nos han enseñado hasta el spray que han utilizado por favor aquí están aquí están más de alguna eh vamos siguiendo vamos arriba a ver está pudiendo un tipo de música a ver a ver que os vea el público aunque os han visto eh os han visto dale 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 paquina pa pilla mi rectgraduate Como roja fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquilla, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía Pues estas, estas son las medusas, estas son las medusas Todas de negro, ¿eh? ¡Un aplauso para ellas! Y ya que hablamos de medusas La coincidencia que llegaron a este pueblo El mismo día, otras medusas Total, que estamos al completo Y hay que tener cuidado, ¿eh? Porque nos pueden dejar petrificados ¡Vamos allá! En este grupo, el anterior Eran todas jovencitas Y aquí sí que hay jovencitas Porque hay desde pequeñas, pequeñas Hasta adultas Y traen algunos que otros romanos Este grupo también nos ha enseñado Las fotos de la elaboración Y toda es propia también Se han echado el vestido, la corona Y todos los demás accesorios Pues aquí está Medusa Con sus dos romanos ¿Hay mosquita? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dominica! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto, estamos aquí disfrutando de esta noche, de esta noche del carnaval en El Coronil. Polola, polola, polola. Tú eres una malvada, puede ser una sola. Polola, polola, polola. Roba corazón y bueno, una ladrona. Polola, polola, polola. Si todo es un atraco, aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Arriba las manos, que tengo la pistola. Viene, monte, traigo el machete Quiere, juego, traigo el juguete A la chimenea, le damos leña Leña, leña, uy, la cigüeña Ella no busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el topo ideal Robando corazones, una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Polola, polola, polola Tú eres una guerrera, tú eres una campeona Polola, polola, polola Tú eres una malvada, tú eres otra sola Pues damos un aplauso a este grupo Y seguimos con las Mujeres Maravillas Vienen de Super Heroínas Y dicen, no están, no están, se han ido Bueno, pues nada Pues entonces lo último, el último grupo Son los Super Heroines Los Super Heroines, ¿por dónde están? Están por aquí Es el último grupo Los Super Heroines ¿Vienen? Están por aquí Ahí están, ahí están Van a esperar, hay que esperar todo el grupo Pero se están preparando, se están preparando todos Tenemos que decir que no solamente que estos grupos Son los que han participado en el pasacalle Han participado otros grupos Pero decidieron de no participar en el concurso Se han animado durante todo el camino Teníamos ahí a unos campesinos con todas sus flores Y teníamos un montón de gente más Que estaban dando color al pasacalle de esta tarde A ellos, a todos ellos también les damos las gracias Así, tanto como grupos como otros individuales Que no han subido al escenario Pero sí han hecho que este carnaval sea como ha sido Toda la tarde y toda la noche que está transcurriendo Los superhéroes están todos desperdigados Cada uno estaría haciendo sus buenas acciones Pero esperamos que las hagan aquí Aquí arriba, en el escenario Para que todo el mundo los vea Para que este público se dé cuenta de lo buenos que son Recordamos mientras que el carnaval no acaba esta noche Que continúa el día de mañana, domingo 20 Que estarán unas chirigotas Los tiktoks al cuadrado que vienen de Sevilla Y estarán a las 1 de la tarde en este mismo escenario Y por la tarde, en este mismo lugar Habrá piñetas para los pequeños Y también buñuelos para todo el mundo Así que os recordamos y os insistimos Que el carnaval podemos seguir disfrutándolo el domingo Domingo día 20, que es mañana Ya parece que están todos los grupos Y van apareciendo Y tienen una puesta en escena Bueno, faltan dos, pero bueno Van llegando Van llegando ¡Gracias! 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 Grupos, estar preparados Porque vamos a entregar también los premios Que no pase como el individual Que no está por aquí Claro Está relacionándose con todo el mundo Y no lo encontramos cerca Bueno, mientras que llega y no llega Ah, sí, que llega, llega, llega Llegan los venenos, madre mía ¡Guau, guau, guau! A ver veneno, dile algo al público tú ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir mi arma? Porque estoy emocionada Que me haya recibido así Con esta alegría, canalla Y que disfrutemos todo el carnaval Y quería decir una cosa muy seria Fuera de cachondeo Este premio se lo quiero dedicar A la Dolores La Pelona Que estaría hoy aquí con nosotros disfrazado Y se lo quiero dedicar a ella Muchas gracias Muy bien, pues muy bien por el recuerdo La verdad que es que Son personas que dejan huellas Dolores La Pelona Que tenemos aquí Y tú también Tirulitos que también han dejado huellas Este día De carnaval en el coronín Ahí han que llevar premios Sus 75 euros Muy bien Y ahora Preparados para el segundo premio Para grupos Estáis todos y todas Vamos a ver A la de una A la de dos A la de tres Las diosas del invierno Aquí están Segundo Mejor disfraz En grupo El invierno que yo me he tenido que conectar Chaquetón Que yo he venido con algo muy ligerito Y con tanto frío He tenido que coger algo más grueso Adultos Un aplauso para ellos Y los 100 euros Que también Los llevan mano Para poderlos disfrutar también esta noche Celebrar Que han ganado El concurso de carnaval Y vamos a ver ¿Quién será el primer El primer premio? Mientras que bajan Que se vayan preparando A los grupos Un poquito de marcha Por favor Un poquito de marcha Y ya Ya Que no lo leo Que me lo han tapado Con el diploma Que no tengo ni idea Quién es el grupo Y ahora ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿El qué? ¿Tú? Pero si aquí no se ve nada Lo descubro Allá Las medusas Ponen azul Las medusas Las medusas azules Que creo que son ellas Porque las otras eran negras Muy bien Porque suban el grupo Con los romanos Y aquí tienen Aquí tienen el Ah Me piden el micrófono También ¿Eh? ¿Estás subiendo? Yo entrego el micrófono Bueno Este premio Lo queremos dedicar A la Dolores La Pelona Va por ti Dolores Allí donde estés Es una persona Que nos ha dejado Hace muy pocos días Y una persona Que estuvo Año tras año Ahí también Elaborando disfraces Poniendo también Esta poquita De El poco de ambiente En este pueblo Y también nosotros Pues ponemos este ambiente Con el premio De 150 euros Para que lo disfruten Este grupo Y que lo celebren A tope Un aplauso Para las meduzas Y de recordar también A todas aquellas personas Que Que han estado siempre En el carnaval Y siempre potenciando Estas fiestas Y desde El área de cultura Y de fiestas Recordaros que mañana Continúa Soy insistente Mañana A una de la tarde Estarán aquí Las chirigotas Los tictos Al cuadrado Que es La chirigota Del Barba De Sevilla Luego A las 5 Estarán aquí Las piñatas Para los pequeños Y los muñuelos Y seguimos Celebrando Con el DJ José y José Parada Toda la noche Muy bien Desde aquí Desde el grupo De organización Daros las gracias Por la participación Y deciros que Animaros Y a disfrutar Música Salga Al disco A bailar Una diva Virtual Chequea Cómo se Menea Chequea Cómo se Menea Chequea Cómo se Menea Hoy es ese sueño Hoy tú me despierto Tu energía Cautiva Música